Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos en este bonito video a hablar sobre un interesante contenido llamado Las consecuencias de la migración. Explicarles antes que nada, jóvenes y niños, ¿qué es la inmigración? Es la salida de personas de su país de origen hacia otro. En cuanto a la inmigración, es la entrada de personas originarias de otro país hacia el nuestro. Otro país de destino. Hablarles un poco sobre las consecuencias de la migración. Dadas las variadas causas que hay detrás, la migración humana es un fenómeno complejo y repercute de manera muy diversa, jóvenes y niños, tanto en la sociedad de origen como en la receptora. Veamos entonces, jóvenes, las consecuencias de la migración, tanto desde el punto de vista de la persona migrante como desde un enfoque más social y cultural. Veremos, en todo caso, las consecuencias psicológicas. Alejarse del lugar en donde uno se crió y dejar atrás a todos sus seres queridos puede resultar algo muy impactante. Esto se vuelve especialmente traumático cuando se huye del país de origen, ya sea por motivos políticos o por algún desastre natural. Por mucho que las nuevas tecnologías ayuden a acortar distancias, la falta del calor familiar puede generar sentimientos de soledad y desesperanza que conducen a situaciones de profunda tristeza. Además, tanto los que se quedan como los que se van sienten que la distancia les imposibilita compartir todo lo que les ocurre. Al no disponer de toda la información, ocurren situaciones en que ambas partes temen lo peor. Los síntomas comunes en personas migrantes son la tristeza, el llanto, el estrés y la sensación de inseguridad. El proceso migratorio afecta emocionalmente a todas las edades, pero los niños son especialmente vulnerables, jóvenes y niños. Muchos migrantes sufren de síndrome de Ulises, en el cual se da un conjunto de duelos que ocurren cuando el proyecto migratorio no se desarrolla de acuerdo a lo planeado. La migración también conlleva a otras consecuencias como son las consecuencias económicas. Los movimientos migratorios pueden tener varias repercusiones, no únicamente en el país de destino, sino también en el de origen. En muchas ocasiones, las personas migran de forma grupal, lo cual disminuye considerablemente la población de su país. Esto supone una reducción del desempleo, dado que muchas personas migrantes deciden abandonar su país al ver que no logran encontrar trabajo, y los que se quedan se benefician de la menor competencia laboral. Las personas migrantes envían dinero a sus familiares ayudándoles en la economía familiar y permitiéndoles subsistir. En cuanto al país receptor, la llegada de personas jóvenes permite que se ocupen empleos que la población nativa no está dispuesta a hacer, por ser trabajos poco cualificados o mal pagados. Sin embargo, jóvenes, también hay repercusiones negativas. Si el país de origen ya era pobre de por sí, el hecho de perder a personas económicamente activas supone un obstáculo añadido. También al perderse población se pierden posibilidades de consumo, y aunque se envíe dinero a las familias, este viene muy fraccionado, lo cual no les permite cubrir sus gastos de vida, jóvenes. Al haber más población y el país receptor, los gobiernos se ven obligados a disminuir el salario de los nativos. La migración también conlleva a otra consecuencia, como son las consecuencias socioculturales. Las personas migrantes jóvenes tienen sus propias tradiciones, su lengua, su religión y formas de comportamiento, las cuales pueden ser muy diferentes de la sociedad receptora. La llegada de personas de otras culturas puede suponer un enriquecimiento de la sociedad receptora, volviéndose más abierta y plural al convivir diferentes grupos étnicos en ella. Por otro lado, pueden surgir ideas en la población nativa que consideran que la llegada de extranjeros desvirtúa la sociedad, viéndolos como personas peligrosas y que contaminan la cultura propia o directamente la están haciendo desaparecer. El país de origen, al perder a una importante cantidad de jóvenes, se envejece, mientras que a la receptora, o sea, el país que recibe a los migrantes, le ocurre el proceso contrario. Esto es debido a que la mayoría de migrantes tienen edades comprendidas entre los 25 y 35 años, los cuales pueden reproducirse en el nuevo país, incrementando la natalidad y fertilidad. Mostrales, niños, una tabla comparativa sobre las consecuencias de la migración, tanto positivas como negativas. Algunas consecuencias positivas del país de origen son disminución del conflicto social y político, puestos de trabajo disponibles, obtención de remesas y transferencias de tecnología. Algunas consecuencias negativas del país de origen son desequilibrios en el tamaño, distribución y composición de la población, pérdida de mano de obra calificada o joven. Algunas consecuencias positivas del país de destino son el incremento de mano de obra calificada y joven, resurgimiento de sectores productivos, incremento de recaudación de impuestos. Consecuencias negativas para el país de destino son aumento de la competencia laboral, discriminación, problemas de integración y adaptación. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este bonito contenido acerca de las consecuencias de la migración, tanto positivas como negativas, en el país de origen como en el país de destino. De esta manera podemos a la vez reconocer las ventajas y las desventajas que surgen a consecuencia de la migración. Nos seguiremos viendo en otros videos. Cuídense mucho. Bye, bye.